El estudio de botella es el ingreso a lo que es los municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijado. Entonces aquí es importante el control, no tan solo de la policía y de las fuerzas armadas. Aquí es importante un equipo de fumigación, personal médico también que tiene que estar las 24 horas acá y eso es lo que nos está haciendo falta en este punto de control para lo que es protocolos de bioseguridad y no nos ingresen personas que estén infectadas con el tema del coronavirus. Entonces nosotros hemos presentado una solicitud al gobierno municipal, a la subgobernación, pero no se hace esa incorporación y esperemos que se haga en las siguientes horas ante la necesidad que se tiene de tener un puesto de control acá de equipo de bioseguridad. Hablamos de un equipo multidisciplinario, está acá las fuerzas armadas, la policía boliviana, pero nos faltan fumigadores y nos faltan también los médicos para hacer la división de las personas que ingresan a nuestros municipios.